hola amigos les comparto este tutorial para que ustedes aprendan a jugar en línea la 2002 normal o plus en la descripción del video yo les voy a dejar el link de la descarga es un archivo en real, cuando ustedes lo tengan van a dar clic derecho y en extraer en su par les pido una contraseña, va a ser entretenimiento y van a dar en aceptar, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo, me arrojo esta carpeta entran a la subpar, otra vez en subpar, subpar, ya tienen estas carpetas en roms, van a meter todos los juegos que se les ocurren aquí tengo la ROM normal y aquí está el BIOS, el BIOS es importante que este, es inmovible bueno entonces bajan y van a dar en subpar van a dar clic en esta en subpar, esperan a que se abra la ventana, aquí tengo un usuario creado pero ustedes como son nuevos van a dar en nuevo usuario, aquí podemos poner nuevo usuario y de contraseña 12345, repetimos la contraseña 12345, el correo no es necesario y vamos a dar en nuevo usuario aquí ya me acepto lo que es el usuario que está bien, damos en abortar y aquí escribimos nuevo usuario y la contraseña es 12345, vamos a ingresar y efectivamente ya nos deja entrar lo que es al juego, aquí está el 2002, aquí nos arrojan que son 5 zonas, bueno la zona 1 es donde juegan los chinos, la zona 2 casi nadie la usa, la zona 6 es donde juegan los brasileños y en la zona 5 es donde jugamos todos bueno ya entró, aquí ven este, está palpitando lo que es en opciones porque quieren que configuren sus controles, dan un clic y aquí van a configurar lo que son sus controles, yo lo tengo como key 1 porque es en teclado tengo el 1, 2 y 3 y pues son las teclas, como yo juego en teclado pues por eso los tengo así ya esto no lo mueven nada ustedes, dan en guardar cambios si quieren cambiar este monito que les arroja, dan en mi perfil y aquí seleccionan lo que ustedes quieran, vamos a dejar a Yori, el color de fondo así, y si ustedes quieren cambiar la contraseña, bueno escriben aquí su contraseña actual y la nueva contraseña, repiten contraseña y el correo ya les dije que no tiene caso que lo pongan vamos a dar en guardar vamos a dar en salir una vez hecho esto, les voy a explicar lo que son todos estos botones que están aquí van a dar en lobby en lobby están dos listas que son todos los jugadores que están usando el programa que están activos bueno, en general, en el botón de general aparece en una lista que son los jugadores que están en espera porque aquí hice dos de dos estos están jugando Wetcock Time contra Getseboy este piratí sin embarco Chessnicks están todos feos bueno este no tiene retador está esperando tiene sala creada si ustedes quieren entran como van a entrar van a darle doble clic y entraron pero antes de que ustedes den listo para que empiece el juego ustedes deben de preguntarle si tiene el juego normal o si tiene el juego plus si dice que no ustedes no tienen caso que den listo porque el juego no a lo mejor inicia pero va a estar desfasado es decir no no van a poder jugar él va a pensar que sí te están pegando y todo pero tú no te vas a mover en realidad bueno entonces no tiene caso vamos a abandonar si ustedes quieren que no los molesten bueno marquen esta opción que dice privada crear nueva sala que pase con esto pues que nadie va a poder entrar así como nosotros lo hicimos ¿por qué? porque les piden una contraseña esta es la contraseña 7747 solamente si ustedes le dan esta contraseña al que los está retando van a poder entrar si no pues no no va a poder retar vamos en listo si quieren jugar ustedes no lo han hecho el juego si no la y aquí está el botón, entonces vamos a volver a comenzar y aquí está el lobby, en el lobby ustedes pueden comentar lo que ustedes quieran, voy a poner soy nuevo, quiero jugar normal, dependiendo de si alguien está interesado en que jugar contigo normal pues crea sala o tu la creas, ya saben como crear sala y como retar a alguien que crea sala si dice 1 de 2, entonces si pueden entrar, si dicen 2 de 2, no van a poder entrar porque ya están ocupando, ya es la capacidad máxima, entonces básicamente sería todo, si ustedes quieren entrar a otra sala, le dan cambio al juego, 2002, pueden producción a la zona 1 y como yo les dije que aquí jugaban puros chinos, miren, CN significa chino, si ustedes quieren retar a alguno, es muy difícil que jueguen porque hay mucha lag de por medio, son países muy lejanos, por eso lo recomendable no es jugar con ellos bueno, salimos si ustedes quieren jugar la 2002 plus, que es lo que tienen que hacer en carpeta rongs tienen que poner la 2002 plus es decir, sacar este que es 2002 normal y meter el 2002 plus yo por eso lo tengo en carpeta rongs yo por eso lo tengo en dos carpetas uno que es subpar plus y uno es subpar normal ya para no andar cambiando y perdiendo tiempo como ya lo tengo aquí vamos a ver click es el subpar plus bueno aquí está ingresar 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 son 5 es un privado general yo le doy a alguien plus lobby y aquí este creo que este tiene plus vamos a dar click y vamos a preguntarle si tiene plus entonces si él me dice que sí enseguida le doy en jugar si me dice que tiene normal entonces no tiene caso que yo le dé jugar bueno a veces no no te responden porque ven ven la diferencia de de puntos plus ya me dijo que plus vamos a darle en jugar y como ven ya está cargando lo que es el juego en línea no me no me no me voy a la y lo que es el juego es el juego tengo que es el juego hay que que no me te me hay que que no me 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y sería todo amigos Nos vemos en el siguiente video